El paisaje nunca es triste Al pie de la serranía Laguna azul, mucho alrededor Le hablo de la peregrina Laguna azul, mucho alrededor Le hablo de la peregrina La novillada en el barco Redumbra por la inmarenada Y allá se ven Pa' estar en paz Los ciervos por la hondonada Y allá se ven Pa' estar en paz Los ciervos por la hondonada Mañana me voy muy lejos Pero vuelvo pa' la trilla Por ver el sol Sobre el terigar Paisaje de mi alegría Por ver el sol Sobre el terigar Sierra de la peregrina Sierra de la peregrina Lo que en la sol Se terminó Se terminó La juntada 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 Ya se ven Gracias.